Tres encuestadoras nacionales dieron a conocer resultados de las elecciones de candidatos al Congreso. El detalle que tienen en común, bajo también resultados avanzados de la OMP, es que cinco agrupaciones políticas no superaron la valla electoral del 5% necesario para conservar su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones y seguir participando en política. Los partidos que no pasaron la valla electoral son, pero posible, del expresidente Alejandro Toledo, Frente a Esperanza del exministro de Justicia Fernando Oliveira, Partido a Orden del expresidente del Congreso Anteo Flores Arauz, Democracia Directa en recluido exgobernador de Cajamarca de Río Santos y Progresando Perú de Miguel Hilario. No todos los partidos políticos quedaron tan mal. Democracia Directa fue el único partido que venció en una región, precisamente en Cajamarca. El líder del partido de la Casa de Río Río Santos lideró en la movilización contra el proyecto Minero Conga. Allí superó el 32.3% de Kiko Fujimori con un 36.5%. Incluso pudo haber colocado dos escaños en esta región, pero no superar la valla se lo impedirá. Solo queda esperar para que estos partidos vuelvan a participar de las elecciones regionales y municipales de 2018, desde donde deberán reconectar nuevamente firmas para integrarse. Para esa fecha, los cambios electorales estarán dados y solo quedará mejorar los procesos. ¡Suscríbete al canal!